¡Adiós! ¿Tienes todo listo para comenzar? ¡Nosotros sí! ¡No puedo esperar a ver qué construirás hoy! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Perfecto! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Elige tu locomotor! ¡Cordon! ¿A dónde vamos ahora? ¡Hacia la izquierda! Próxima parada, las cocheras de Tidmouth. ¡Hacia la derecha, lleva hasta... Estación Natford. ¡Hacia la izquierda, lleva hasta... Cocheras de Tidmouth. Próxima parada, las cocheras de Tidmouth. ¡Hacia adelante, lleva hasta... La loca montaña rusa. ¡Hacia la izquierda, lleva hasta... Cocheras de Tidmouth. Próxima parada, la loca montaña rusa. ¡Excelente! Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo. Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo. ¡Hacia adelante, lleva hasta... Estación Próxima parada, la loca montaña rusa. ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Arrastra un bien hecho! ¡Hacia adelante, lleva hasta... ¿Qué camino quieres ir hacia la izquierda, lleva hasta... ¿Qué camino quieres ir hacia la izquierda, lleva hasta...? Solo las locomotoras más audaces se atreverán a probar la curva de la bala de cañón. Puedes ayudarnos a conducir a través de las curvas cerradas. Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías. Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para... ¡Así se hace! ¡Pongámonos de vuelta a las vías! Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías. Desliza hacia la izquierda o hacia la izquierda para mantener a tu locomotora sobre las vías. ¡Pongámonos de vuelta a la izquierda o hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías. ¡Ups! ¡Hagamos otro inter... Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías. ¡Perfecto! Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías. ¡Fue un éxito! ¡A todo vapor! Desliza hacia la izquierda o hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías. Desliza hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías. Desliza hacia la derecha y hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías. ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... ¡Cocheras! ¡El puente rodante está allí! ¡Mira! El barco tiene que hacer un envío importante, pero el puente está abajo. ¡Levantémoslo! ¡Genial! Gira la rueda para mover el puente. ¡Genial! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? Arrastra un vagón hacia uno de los puntos azules. ¡Mézclalos como quieras! ¡Arrastra un vagón! ¡Bien hecho! ¡Gracias por ver el video! ¡Arrastra un vagón hacia uno de los puntos! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Las ovejas han deambulado hasta las vías! ¡Arrastralas de nuevo hasta su redil para ayudarlas! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Fue un éxito! ¡Fue un éxito! ¡A todo vapor! ¡Fue un éxito! ¡A todo vapor! ¡Perfecto! ¡Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo. ¡Me encanta! ¡Qué camino quieres seguir? Hacia la derecha lleva hasta La estación de la Plaza Mayor Hacia la izquierda lleva hasta El castillo engrubado